Si es el día que te fuiste, te tengo a la casa y eres mujer, pero si esa te detiene, apúntate a otro, déjate sin lo que te conviene. Si es el día que te fuiste, te tengo a la casa y eres mujer, si esa te detiene, apúntate a otro, déjate sin lo que te conviene. Si es el día que te fuiste, te tengo a la casa y eres mujer, pero si esa te detiene, apúntate a otro, déjate sin lo que te conviene. ¡Suscríbete!